¿Qué es el Deportivo Zapis? El Deportivo Zapis ha aportado muchísimo y por supuesto que es parte fundamental de los planes del Deportivo Zapis en miras a buscar el campeonato. Estamos formando un equipo sumamente competitivo y bueno, reitero el agradecimiento con Alonso y estamos todos muy contentos que Alonso esté con nosotros por lo menos un año más. Gracias. 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 Alonso. Gracias. 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 Thanks. Gracias. Joel Video Azar con Jax. Ben, era la conferencia de prensa, Yacín acá, en vivo del Estadio Ricardo Zaprisa, que Alonso Zoiz un año más sigue colaborado, ha renovado y afirmado un contato nuevo, era lo que mencionaba Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Zaprisa, no se mantiene la anterior, firma un contrato nuevo y no quisieron hablar de montos y demás.